Música ¿Cómo les va? Estamos en el radar, este radar que hacemos en Chacra TV, donde ponemos ahí en pantalla toda la información que necesitamos para saber cómo viene el tiempo, cómo estará el clima, cómo ha estado, qué está pasando en el planeta con eventos extremos, con algunas situaciones complejas relacionadas con el cambio climático. También vamos a aprender algunas cosas interesantes y a veces los pongo a prueba, hoy no, hoy les voy a contar algunos datos realmente interesantes, por lo menos para mí, a mí que me gustan saber algunas cosas raras a veces. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro programa como lo hacemos habitualmente, haciendo un repaso de lo que pasó con el tiempo y el clima en nuestro país en los últimos 90 días en relación con las lluvias. Música Y arrancamos con la precipitación registrada en los últimos 7 días, algunos lugares han recibido una muy buena cantidad de precipitación, destacamos lo que ha pasado en el sur de la provincia de Buenos Aires, también en partes de la provincia de Buenos Aires hacia el oeste, noroeste y sobre la pampa. Fíjense las precipitaciones que ha habido en el Paraguay que estaba con una seca bastante significativa. Bueno, los últimos 7 días han caído más de 100 milímetros de precipitación en estos lugares, también en algunos sectores del sur del Brasil ha llovido bastante. Pero vamos a comparar estas precipitaciones con lo que suele llover habitualmente y aquí vamos a ver si las lluvias han estado dentro de lo normal, por encima o por debajo de lo normal. Y es evidente que en algunos sectores, especialmente la provincia de Corrientes en los últimos 7 días, sigue estando con precipitaciones mucho más bajas que lo normal. Ha llovido menos del 10% de lo que suele llover en un periodo de 7 días similar. Sobre la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, hemos tenido precipitaciones que han estado por encima de los valores normales. En algunos casos, hacia el oeste, estos han sido casi un 200 a un 300% por encima de lo normal y sobre la región oeste de nuestro país ha sucedido más o menos lo mismo. Pero ahora analizamos lo que pasó en los últimos 30 días en el mediano plazo y podemos ver que sobre la provincia de Buenos Aires siguen registrándose precipitaciones. Aunque estamos en un evento de la niña, en algunos lugares estas precipitaciones han superado en 30 días los 150 milímetros, lo que es un valor casi normal o por encima de lo normal. Acá lo vemos. La mayor parte de la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 días ha recibido precipitaciones por encima de lo normal. Fíjense, aquí sobre el oeste del país han llovido más de 300 a un 400% de precipitaciones. Dije lluvias, pero pueden ser precipitaciones de todo tipo, lluvia, granizo, etc. Si analizamos lo que pasa hacia el noroeste también, esto es algo habitual que pase en las provincias del noroeste en una situación la niña. Las precipitaciones están por encima de los valores normales y esto ha traído algunos dolores de cabeza. Y ahora vamos a irnos un poquito más atrás en el tiempo. Vamos a analizar lo que pasó en los últimos 90 días. Fíjense, la mayor parte del centro oeste del país ha recibido precipitaciones que están en el orden de los 400 milímetros. Esto está un poco cercano a los valores normales. Algunos lugares han recibido un poco menos, algunos un poco más. Fíjense acá, entre 400 y 600 milímetros de precipitación. Si lo comparamos con lo normal, gran parte de la provincia de Buenos Aires ha tenido precipitaciones normales o por encima de lo normal. La franja este, lo que ven en tonos de color ocre, ha recibido bastante menos. Y destacamos en la cuenca superior, en la parte superior de la cuenca del Plata, y especialmente en la provincia de Corrientes, allí las precipitaciones han estado por debajo de los valores normales. Y ahora, hablaba de corrientes, de las precipitaciones que escasean en Corrientes, vamos a ver esto para poner en dimensión lo que está pasando allí en nuestra provincia de Corrientes. Hay más de 300 mil hectáreas quemadas. Lo que están viendo ustedes son los puntos calientes, los focos de incendios detectados el jueves de esta semana, jueves 10. Fíjense una gran cantidad de focos de incendios y el humo asociado a esos incendios. La cantidad de hectáreas quemadas, reitero, alcanzan a 300 mil, que esto equivale al 4% de la superficie provincial. Podemos decir efectivamente que parte de la provincia está prendida a fuego. Y lo que quiero destacar es que en esta imagen se ve el humo, cómo avanza sobre gran parte de la provincia. Esto también ha provocado un daño ambiental significativo, como podemos ver en esta imagen, que nos muestra partes del estero del Iberá, el Parque Nacional Iberá, que se ha visto afectado por esta serie de incendios forestales, de pastizales. Y acá quiero destacar algo. Este año los incendios han estado muy por encima de los valores normales. Enero está casi dentro del récord, es el récord de incendios, de focos de incendios registrados desde el año 2000 hasta el presente. Ustedes ven ahí tres líneas. La de máxima, que es la roja, la parte superior, la del promedio, que es la amarilla, y la de los mínimos, la que nos marca los mínimos, que es la de la parte inferior. Solo en el mes de enero de este año se han registrado 7.199 puntos calientes o focos de incendio a través de satélites. Y llevamos apenas un tercio, un tercio de los días del mes de febrero, y ya estamos con la media, con la cantidad de focos que equivalen a la media. Es decir, que de acuerdo a la tendencia y a las condiciones meteorológicas imperantes, nuevamente febrero puede ser otro mes récords en la cantidad de focos de incendio para toda la República Argentina. Y esto, esto me obliga a repensar. El ministro de Ambiente estuvo paseando por Barbados mientras se quemaba parte de la provincia de Corrientes. Recién el día 9 hicieron una reunión de emergencia para tratar esta situación que ya había detonado unas 48 a 72 horas antes. Hay que actuar con mayor rapidez en este tipo de situaciones. Y también hay que tener previsión porque sabíamos que esto iba a pasar. Lo venimos anunciando desde hace casi un año y medio. Los meses de verano iban a ser críticos por la cantidad de incendios de pastizales, forestales, llámenlos como quieran. Pero iba a ser crítico porque estamos en una situación de la niña en un segundo año. Y en este segundo ciclo la situación ha desmejorado en relación a lo que se venía observando. Así que esto es más falta de previsión y falta de acción política que por falta de información. Pero ahora vamos a ver cómo vienen las temperaturas. Vamos a cambiar un poquito de clima. Vamos a ponerlos un poco más ríos, más calientes. Esto va a depender de cómo varían las temperaturas en los próximos siete días. Y acá vemos. Esto puede ser alguna buena noticia porque el descenso de temperatura va a ayudar a que la situación en algunos sectores donde está complicado por la cantidad de incendios mejore un poco por un descenso de temperatura que va a ser un poco más generalizado hacia el fin de semana. Fíjense, toda esta área va a estar con temperaturas por debajo de los valores normales. Y el núcleo va a estar sobre partes del oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa donde las temperaturas pueden ser hasta 10 o 12 grados por debajo de los valores normales. Va a refrescar otra vez bastante. Hacia el domingo 13 se pierde rápidamente esta intensidad de aire frío. Lentamente comienza a normalizarse la situación. El lunes 14 de febrero ya queda solo algún resto leve de temperaturas un poco más frías que lo normal. La mayor parte del territorio nacional va a tener o temperaturas normales, las áreas blancas, o por encima de lo normal, las más rojas. Hacia el martes 15 de febrero ya vuelven las temperaturas a estar por encima de lo normal. Vamos a tener nuevamente calor la próxima semana. Y hacia el viernes 18 de febrero podemos volver a tener un ligero descenso de temperatura. Enseguida vamos a ver las lluvias, si esto tiene relación o no, pero les voy adelantando. Les voy a expoliar un poquito el panorama. Tiene que ver con las precipitaciones que esperamos para los próximos días. Y hablando de incendios, hablando de las herramientas que necesita el Estado o las provincias, el Estado Nacional o las provincias para combatir los incendios, quiero mostrarles algo que seguramente ustedes lo habrán visto. Y les voy a contar un dato curioso. Fíjense, lo que ustedes están viendo ahí es un avión tanquero del gobierno del Estado de California. Algunos son alquilados, otros son comprados. Y lo que va a tirar es un retardante de llamas. Ustedes han visto alguna vez estos aviones sobrevolando un incendio forestal y se preguntaron qué sustancia están arrojando. Es un ignífugo o un retardante de llamas. Se conoce con el nombre de slurry. Es principalmente una mezcla de fertilizante y agua diseñada para cubrir la vegetación y hacer más lenta la propagación del fuego. Está teñido de rojo omnioso para que los bomberos sepan exactamente dónde se está esparciendo. Fíjense, impresionante. En un incendio forestal grande, decenas de miles de litros de agua y de este retardante pueden ser vertidos para retardar estos incendios. Pero yo me pregunto, ¿esto al caer generará algún tipo de afectación sobre la vegetación o los bomberos que están debajo? Bueno, los bomberos tienen que saber precisamente dónde se está alargando o dónde se está lanzando esta increíble cantidad de agua y retardante porque puede producir daños. Miren este experimento. Este es un tanquero, un grumán del Servicio de Luchas contra Incendios del Estado de California. Están haciendo pruebas y lo que van a ver ahora es cómo testean. Yo quiero que le presten atención. Fíjense, es un evento controlado, lo están haciendo sobre un área específica. Fíjense la precisión del que está pilotando el avión en lanzar el inicio de este retardante. Y fíjense cómo al golpear el auto lo destroza. Por eso es importante que la superficie por debajo de donde cae el retardante que esté libre de personas o bienes que puedan ser dañados por este retardante. Pero aquí se ve claramente cómo la precisión del piloto ha hecho que comience precisamente el retardante donde ellos lo están buscando. Realmente es maravilloso. Tienen un avión que va guiando al tanquero rojo que veíamos recién y lo marca, va con un observador, un piloto y un observador donde ven los focos de incendio. Le marca con humo blanco el lugar donde tiene que lanzar el retardante y detrás viene el avión tanquero, lanza el retardante en el lugar donde fue marcado por la patrulla que estaba sobrevolando la zona. Es increíble. Necesitamos algo de eso acá. Pero bueno, ahora vamos a ver las lluvias. Lluvias que son necesarias para revertir la seca en algunos lugares y para apaciguar este riesgo de incendios que está afectando a gran parte de nuestro país. Lo vamos a ver el total de precipitación día por día. Esperado para los próximos siete días en nuestro país. Y comenzamos por el sábado 13 de febrero. Lo que vemos es algún área de precipitaciones hacia el este, también hacia el oeste, pero la mayor parte del centro y norte de la Argentina va a estar libre de precipitaciones. La situación comienza a cambiar un poquito hacia el domingo 14. Esto es por el avance de un frente de aire frío. Les recuerdo que en las imágenes de temperatura veíamos que bajaba la temperatura. Pero es un frente de aire frío inactivo. Quiero que presten atención a lo que está pasando en Brasil. Realmente allí las precipitaciones siguen beneficiando a las zonas productivas porque después de una seca, que fue la más grande en 90 años, volvieron las lluvias, aunque en algunos lugares con inconvenientes serios. Fíjense sobre las provincias del noroeste argentino, cómo siguen las precipitaciones. Esto ha causado algunos inconvenientes e inundaciones temporarias que han afectado a las provincias del noroeste, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy. Realmente las precipitaciones no han dado pausa allí. Seguirán el martes 16, comienzan a esparcirse hacia el este. Vemos el miércoles 17 de febrero gran parte del centro y norte del país va a tener precipitaciones. La mayor parte de la zona núcleo va a estar con precipitaciones máximas de hasta 5 milímetros en este día. La mayor parte de la provincia de Buenos Aires va a tener precipitaciones cercanas hasta los 2 milímetros. La situación comienza a cambiar un poco hacia el jueves 18, donde el este de la zona núcleo no va a tener tantas precipitaciones y se va a ir retirando hacia el oeste el área de precipitaciones. Pero luego nuevamente el viernes 19 de febrero vuelve a aparecer la lluvia o por lo menos las precipitaciones, porque pueden ser de tipo lluvia, llovizna, chaparrones. Bueno, vuelven a aparecer las precipitaciones sobre la mayor parte del centro y norte del país con acumulados inferiores a los 5 o 10 milímetros. Y ahora vamos a ver algunos datos interesantes sobre incendios. Generalmente nos preguntamos algunas cosas sobre estos incendios que suelen darse en una época del año con mayor frecuencia que en otra, pero indudablemente que están incentivados por las precipitaciones que en el verano suelen ser más intensas. Pero este verano, debido a la influencia de la niña, han sido bastante más bajas que lo que se venía registrando anteriormente. Vamos a ver algunos datos curiosos y vamos a comenzar por este. Fíjense, la mayoría de los animales pueden escapar de las llamas. Muchas veces hemos visto imágenes de animales atrapados en el fuego que no pueden salir. Pero contrariamente a la creencia popular, los incendios en sí mismos no son devastadores para todos los animales. Los grandes mamíferos generalmente no mueren dentro del fuego. Sus instintos los llevarán a abandonar su hábitat antes de que se vean amenazados. Los incendios forestales pueden producir tornados de fuego. Sí, señores, estos tornados de fuego se conocen con mayor frecuencia como remolinos de fuego. Tienen un aspecto raro pero destructivo dentro de los incendios forestales y pueden ser responsables de la rápida propagación de incendios que estaban en vías de ser contenidos. Estos meteorológicamente no están tan cerca de un tornado, sino que más bien pueden ser relacionados con los remolinos de polvo, los dust débil o torbellinos que hemos visto en muchas ocasiones aquí en el radar. El cambio climático puede causar más incendios forestales. Un estudio recientemente publicado en una revista científica llamado Ecosphere, que se denominó Cambio Climático e Interrupciones en la Actividad Global de Incendios, sacó como conclusión que un clima más cálido y seco puede aumentar la actividad de incendios en áreas ricas en biomasas, como ser bosques, praderas, pero a su vez tiene el efecto contrario en biomasas o en biomas estresados por la humedad, como los desiertos. Hay zonas desérticas que tienen incendios, pero el cambio climático allí las va a beneficiar. Esto me llamó poderosamente la atención. Cierto tipo de escarabajo prospera, es más, procrea durante los incendios forestales. Hay un tipo de escarabajo del subgénero melanofilis, que utiliza sus sensores de radiación infrarroja. Escuchen bien, tienen sensores de radiación infrarroja especializados para detectar bosques en llamas. Una vez que han encontrado su infierno deseado, se aparean y ponen huevos en los árboles chamuscados. Los escarabajos encuentran apetecibles los paisajes devastados por los incendios forestales porque los árboles muertos ya no tienen mecanismo de defensa como la savia para proteger a los insectos de las madrigueras. Y quiero destacar esto. Fíjense, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha estudiado al escarabajo melanofilis, que les decía recién, y está tratando de ver sus capacidades de detección de infrarrojos con la esperanza de ayudar a la tecnología de defensa, es decir, como para diseñar algún mecanismo que pueda detectar los misiles buscadores de calor. Fíjense, increíble. Y por último, la mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre. Si bien los incendios pueden ser causados por rayos y otros eventos naturales, se estima que más del 80% de los incendios forestales son el resultado directo de un error humano. Las fogatas desatendidas, los cigarrillos desechados, vieron que los tiramos, o mucha gente los tira, yo no fumo hace más de 30 años, pero mucha gente tira los cigarrillos por la ventanilla del auto, alguna botella, bueno, todo eso puede iniciar un foco de incendios. Son las causas más comunes provocadas por el hombre y pueden destruir miles de hectáreas y poner en vida, en riesgo, en riesgo, la vida, no sólo de las personas, sino también de muchas especies. Podemos decir que ponen en riesgo millones, millones de vidas. Así es, entonces, con estos datos espero que les sirvan y que nos obliguen a todos a repensar cómo debemos actuar en un ambiente donde el riesgo de incendio, por la falta de precipitaciones, por la misma vegetación, puede ser alto. Así que debemos tener cuidado con cada cosa que hacemos. Y ahora llegó el momento de despedirnos de este primer bloque, pero lo vamos a hacer, como lo hacemos siempre, con música. Y en este caso vamos a ver a la enorme, a la bellísima, a la maravillosa. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Amarok V6. La más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Roto en Fardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación. Gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red. Y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes. Con todas las tecnologías. Nuestras 25 variedades de soja con Genética Elite. Te garantizan el máximo rendimiento. Porque eso quiere decir DM. Que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com ¿Qué lindo que canta Adel? Esta semana arrasó en los Brit Awards. Se llevó el premio al mejor álbum. Bueno, se llevó un montón de premios. Realmente es una artista inmensa. Pero volvemos al tiempo. Volvemos a la información que a algunos los va a alegrar y que a otros no los va a alegrar. Vamos a ver cómo están los cultivos a través de sensores que orbitan la Tierra a bordo de satélites a una altura de 600 kilómetros sobre nuestro planeta. Y comenzamos por el índice verde. Yo les recuerdo que estos sensores miden la radiación infrarroja que refleja la vegetación. Cuando ustedes ven estos puntos aquí marcados en tonos de color rojo el sensor lo interpreta como que los cultivos están con un cierto nivel de estrés. Generalmente asociado a la falta de precipitaciones. La provincia de Corrientes es uno de los lugares donde hay mayor cantidad de estrés o de cultivos afectados por el estrés. También en el Paraguay. Fíjense, sobre la gran parte del centro del país se extiende una lengua un poco curva hacia el oeste asociada a la falta de precipitaciones. Destacamos lo que está pasando en el oeste-noroeste de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa donde las lluvias han sido bastante excesivas. Realmente esta situación es compleja en cuanto a que es favorable para el riesgo de incendios. Si comparamos los cultivos de esta semana con los que estaban o el estado en el que se encontraban hace una semana atrás, podemos ver que la situación ha desmejorado. Acá tienen las referencias. Ha desmejorado en partes de la provincia de Corrientes también en algunos sectores del Paraguay. Ha mejorado en varios sectores del Brasil y en la provincia de Buenos Aires hacia el oeste-noroeste. Aquí en el este bonaerense la situación se mantiene prácticamente sin variaciones y ha desmejorado un poco hacia el sur. Y si comparamos este año con el año anterior, misma fecha, bueno, no hace falta que se los explique. Gran parte del norte y noreste de la Argentina con una desmejoría muy, muy notoria. Y esto también ha tenido una influencia en la sequía. Los puntos que estamos viendo entre marrones y negros nos están indicando cuáles áreas de nuestro país, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, están en una situación de sequía moderada a excepcional. Y ahora vamos a ver un dato curioso. La mayoría de nuestra civilización actual está sostenida o sustentada en la información. Recién veíamos los satélites para el agro, para obtener información sensible de cómo se comporta nuestro planeta. Bueno, fíjense esto que ha sucedido. Una destrucción masiva de satélites. Pero quiero que vean el video y yo les voy a ir explicando. Fíjense, lo que estamos viendo ahora es el cielo en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque una gran tormenta geomagnética provocada por un estallido de la radiación solar ha desactivado, ha deshabilitado al menos 40 de los 49 satélites lanzados recientemente por SpaceX como parte de su red de comunicaciones de internet Starlink. Esto lo anunció oficialmente la compañía. Fíjense, ahí vemos los satélites reentrando a la atmósfera y destruyéndose. Se creía que este incidente marcó la mayor pérdida colectiva de satélites derivada de un solo evento geomagnético y fue único en la forma que se desarrolló de acuerdo a lo que indican astrofísicos. El anuncio de esta compañía publicado en su sitio web el martes de esta semana dice que los satélites fueron alcanzados el día viernes 4 de febrero un día después de que fueron lanzados a una órbita de despliegue bajo que es a unos 200 kilómetros sobre la Tierra para que tengan un mayor control. Dijo SpaceX que al principio despliega rutinariamente sus satélites en órbitas bajas para que puedan caer de manera rápida y segura a la Tierra y destruirse antes de llegar a ella por si hay algún mal funcionamiento de las comprobaciones iniciales de este sistema. Pero realmente esta situación es preocupante porque cada vez más estamos conectados a la información que proviene de satélites y en el caso de algún evento de llamarada solar esto puede ser trágico no sólo para estos satélites chicos sino para todo lo que está orbitando la Tierra. Imagínense, GPS, autos que son controlados en forma autónoma bueno, realmente puede ser una catástrofe hacia el año 1860, 1850 y algo se dio un evento que se llamó Carrington que fue una gran tormenta solar que destruyó las telecomunicaciones los hilos de telecomunicaciones que había en aquella época que afortunadamente fueron pocos pero imagínense si llega a pasar un evento de esas características donde se pueden destruir no sólo los sistemas de comunicaciones satelitales sino las centrales los sistemas de transporte de energía eléctrica puede ser un desastre por eso hay que pensar en opciones para protegernos de eventos que ya han sucedido en el pasado y que probablemente vuelvan a suceder en el futuro. Ahora, llegó el momento de hablar de las temperaturas cómo van a venir en el mediano plazo vamos a ver lo que va a pasar prácticamente en todo el mes de marzo y comenzamos por la anomalía de temperaturas que vamos a tener en la última semana del mes de febrero fíjense, sobre el norte un polo de aire más frío que lo habitual puede ser de hasta 2 grados por debajo de lo normal en la última semana del mes de febrero sobre la mayor parte de la zona núcleo las temperaturas van a estar dentro de los parámetros normales la semana siguiente la que va del 2 al 8 de marzo vamos a tener sobre el noreste del país temperaturas por encima de lo normal la mayor parte de la zona núcleo va a tener temperaturas normales o levemente por debajo de lo normal y hacia el oeste como viene sucediendo desde hace bastante tiempo las temperaturas van a estar por encima de los valores normales vamos a la semana siguiente la que va del 9 al 15 de marzo ya la tendencia cambia sobre el centro del país donde vamos a tener temperaturas más cálidas que lo normal en la mayor parte del este y zona central hacia las provincias del noroeste allí las temperaturas van a estar por debajo de los valores normales y finalizamos con la semana que va del 16 al 22 de marzo la mayor parte del centro de la Argentina y partes del centro y norte del litoral allí las temperaturas van a estar por encima de los valores normales sobre algunos sectores del extremo norte de la Argentina allí un poquito más bajo que lo habitual como siempre les digo estamos en una emergencia climática esta emergencia climática está provocada por la acumulación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono en la atmósfera son gases que se originan de manera natural pero también de manera artificial y quien los origina de manera artificial papá, nosotros el ser humano los seres humanos somos los causantes de esta crisis climática porque basamos nuestra economía en la quema de combustibles fósiles como el petróleo esto tiene que cambiar en el futuro para asegurarles un futuro mejor a las generaciones venideras estamos ahí en esa ventana temporal donde si tomamos acciones correctas podemos evitar una crisis climática estamos en emergencia podemos evitar la crisis pero es prioritario saber cuál es la acumulación de gases de dióxido de gases como el dióxido de carbono en la atmósfera y aquí tenemos 419.1 partes por millón se ha medido esta semana en el observatorio Mauna Loa en Hawái que es el lugar de referencia para saber cómo varía el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera por eso es importante que cada uno de nosotros haga su acción por el clima y en este caso nuestro consejo para el día de hoy es me comprometo a reciclar todos tenemos que tratar de reciclar el 80% de los plásticos nunca se descompone completamente simplemente se van volviendo cada vez más pequeños hasta que son ingeridos por peces y animales hay un video que después se los voy a mostrar que abren un pez y le sacan una increíble cantidad de plástico de su estómago bueno reciclar papel plástico vidrio y aluminio produce ahorros sustanciales de recursos y ayuda a evitar que los vertederos de residuos aumenten en tamaño y que se transformen en una mayor amenaza ambiental así que a reciclar señores a reciclar ahora vamos a ver qué va a pasar con las precipitaciones en el mediano plazo última semana de febrero primeras tres semanas del mes de marzo y la anomalía de precipitación es decir lo que esperamos que llueva en esta semana comparado con lo que suele llover habitualmente vamos a tener una anomalía positiva sobre la mayor parte del centro y este del litoral también gran parte del norte de la zona núcleo va a tener precipitaciones por encima de los valores normales la franja central del país va a tener algunas zonas con precipitaciones un poco más abundantes y otras con un déficit ligero de precipitaciones la semana siguiente del 2 al 8 de marzo la provincia de Buenos Aires va a tener precipitaciones por debajo de los valores normales en el Uruguay se esperan precipitaciones por encima de los valores normales la semana siguiente la que va del 9 al 15 de marzo ya volvemos a tener una situación prácticamente deficitaria en la mayor parte del este del territorio nacional también en algunos sectores del Brasil seguimos con déficit y lo que les decía lo que suele pasar en una situación de evento la niña las provincias del noroeste van a tener precipitaciones por encima de los valores normales y en la última semana que analizamos la que va del 16 al 22 de marzo la mayor parte del este del país con precipitaciones deficitarias en el resto se distribuyen algunas áreas con excesos y otras con déficit cuando yo era chico leía mucho a verne leía mucha ciencia ficción y me encantaban los viajes a la luna bueno fui testigo eso da un poco mi edad de el anulis el anulisaje lo digo bien anulisaje en 1969 el 20 de junio pero ahora vamos a ver una recreación de cómo se verían el sol y la tierra desde el polo sur lunar y esto lo ha hecho la NASA veamos fíjense aquí vemos a la tierra orbitando parece girar en sentido contrario vemos también estos rayos del sol que provocan sombras extremadamente largas esta animación fue realizada por el estudio de visualización científica de la NASA y comprime el transcurso de tres meses algo más de tres días lunares en apenas dos minutos el sol se desliza alrededor del horizonte la tierra parece estar al revés y girando hacia atrás el ángulo del sol perpetuamente bajo produce sombras extremadamente largas que giran a través del accidentado terreno lunar un poco más adelante vamos a ver durante el segundo mes de visualización que la tierra pasa frente al sol y crea lo que es un elipse fíjense acá lo vamos a ver para los observadores en la tierra este es un eclipse lunar en el que la luna pasa a través de la sombra proyectada por la tierra sin embargo visto desde la luna es un eclipse de sol esta simulación del terreno ha podido realizarse gracias a una sonda espacial el orbitador lunar de reconocimiento que ha estado mapeando la superficie lunar desde el año 2009 a mi me fascinan todas estas cosas y por eso lo quería compartir con ustedes lo quería poner también en el radar de ustedes ahora estamos llegando al final de nuestro programa y vamos a ver el pronóstico estacional como vienen las precipitaciones y las temperaturas para las próximas tres estaciones es decir el invierno el otoño y la primavera y ahora sí comenzamos por orden primero el otoño fíjense lo que va a pasar con las temperaturas estamos esperando un otoño que va a estar levemente más cálido que lo normal esto que implica bueno que se reduce un poco el riesgo de heladas tempranas pero vamos a ver qué va a pasar en el invierno y el invierno por lo que vemos va a tener condiciones de un invierno normal no va a ser ni más cálido ni más frío que lo habitual con lo cual podemos deducir que la frecuencia e intensidad de las heladas va a ser la estadística la climatológica y por último vemos lo que va a pasar en la primavera vamos a tener temperaturas que van a estar por encima de los valores normales esto también nos puede orientar sobre la chance la posibilidad de que las heladas tardías sean menores a los promedios habituales lo vamos a ir analizando a medida que nos acerquemos a cada una de estas estaciones pero por lo menos así a largo plazo podemos deducir eso de estos pronósticos y ahora vamos a ver qué va a pasar con las precipitaciones en el otoño vamos a seguir con un déficit significativo fíjense en la parte superior de la cuenca del plata precipitaciones deficitarias no estamos esperando un cambio significativo en cuanto al nivel de los ríos Paraná y Uruguay sobre la mayor parte de la zona núcleo también vamos a seguir con precipitaciones deficitarias que se van a extender hacia el norte de la región patagónica en el invierno las precipitaciones ya van a ser normales sobre la mayor parte del centro y norte del país van a ser deficitarias sobre la región patagónica puede repetirse el mismo evento de falta de precipitaciones que tuvimos el año pasado menos nieve y esta tendencia se mantiene aunque menor hacia la primavera y fíjense vuelven las precipitaciones buenas noticias porque podría estar cambiando ya la tendencia hacia la primavera con precipitaciones por encima de los valores normales especialmente sobre el sur de Santa Fe partes del noroeste de la provincia de Buenos Aires sur de Córdoba norte de La Pampa allí podemos tener precipitaciones que van a estar 40 a 60 milímetros por encima de los valores normales para toda la estación y así llegamos al final de la edición de hoy de En el Radar como les digo siempre les agradezco muchísimo que me hayan permitido entrar a sus hogares y compartir estos 30 minutos de información los espero aquí en Chacra TV en exactamente dentro de 7 días cuando pongamos más cosas en el radar en el radar